Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Martes, la etiqueta SF Mediatizados. ¿El por qué de esta etiqueta? Bueno, el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial Público, un comunicado en donde manifestó sus preocupaciones por algunas garantías constitucionales que pueden ser vulneradas en este momento, según este comunicado. ¿Cuáles son estas garantías constitucionales? ¿Qué preocupaciones son las que tiene el Instituto de Magistrados? De eso hablaremos esta noche. Y para desarrollar este tema, nos visita en el estudio el señor Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados. Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Don Marlon, ¿cómo está? A sus órdenes. Bien acá, gracias por la invitación. Gracias. También nos visita Osvaldo Samayoa, él es analista del Centro de Estudios de Guatemala. Osvaldo, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Comencemos con este comunicado que, bueno, es una página, lo desarrolla el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, las preocupaciones en cuanto a las garantías constitucionales y el primer punto que ellos desarrollan es el principio de la independencia judicial. ¿De qué se trata esta preocupación y este primer punto que hoy manifiestan, bueno, en este comunicado, en el Instituto de Magistrados? Pues, ¿cómo ve este comunicado? ¿Cómo reacciona y qué podemos analizar de los enunciados que hoy desarrolla este Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones? Bueno, pues, muy buenas noches. Quiero, en primer lugar, pues, advertir de que la Asociación de Jueces y Magistrados, desde el año pasado, ha realizado manifestaciones en torno a la preocupación que se ha generado sobre ciertas acciones que se han impulsado en contra de nuestros jueces en el organismo judicial. Hemos advertido que estas acciones han sido, pues, un claro ataque a la independencia del quehacer de jueces y magistrados dentro del organismo judicial. Hemos advertido que hay procesos que han sido, y que el actuar de los jueces ha sido mediatizado, de cierta forma, por acciones que buscan, aun cuando el proceso se está tramitando todavía, que buscan generar condiciones para que el juez sea incluso hasta separado del cargo ante el planteamiento de estas acciones, de estas denuncias, que buscan en un momento, en una primera fase, retirarle el derecho ante juicio a los jueces y magistrados. Consideramos nosotros que esto, pues, lo mencionamos en su momento, y lo traigo a colación porque es razón, porque ahora el Instituto de Magistrados, su Asamblea General, deciden, pues, también expresarse, expresar su preocupación en torno al ataque que han sido, o que vienen siendo, pues, magistrados en el ejercicio de sus funciones, y que, pues, ellos advierten de que se evidencia una clara violación también a la independencia judicial. ¿Esta independencia judicial se ve vulnerada ante la utilización de una figura como, por ejemplo, el antejuicio? Así es, así es. ¿Y en dónde está esa parte que se está mal utilizando del antejuicio? El tema es que los procesos aún están tramitándose. Le cito, y aquí me voy a permitir, porque lo he mencionado en diversos escenarios, el caso del juez Maynor Moto Morataya, quien en su caso tenía a cargo procesos que han sido, pues, igual, de trascendencia nacional, bufete de la impunidad, recuerdo uno de ellos. Y este proceso en particular genera el juez en la etapa, al concluir la etapa preparatoria, pues, el Ministerio Público presenta la acusación, el juez en la etapa intermedia considera que no procede la acusación y dicta una clausura provisional. En su caso, esta resolución pendiente de ser revisada por un órgano jurisdiccional superior, una sala de apelaciones, sin que esto estuviera resuelto en su momento, viene y se presenta la denuncia, el antejuicio, la denuncia en contra del juez. Incluso, lo curioso es que en el momento cuando se plantea esta denuncia, en ese mismo día se suspende una audiencia de este proceso, se suspende una audiencia que el Ministerio Público presenta una excusa, no se presenta, pero resulta que el encargado de la persecución penal está en gestión penal presentando una denuncia de antejuicio en contra del juez. O sea, evidencia que el proceso se estaba tramitando aún todavía. No se agota el proceso, dice usted, antes de llegar al tema del antejuicio. ¿Están siendo presionados los jueces, Osvaldo? ¿Qué perspectiva tienes de este comunicado en el Instituto de Magistrados? Bueno, digamos que sí, posiblemente se sienten presionados y es evidente, cada vez los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, son mucho más versátiles y permiten tener contacto y conocimiento de lo que sucede. Lo que me genera a mí un poco de contradicción, digamos, es que debería ser un comunicado dirigido a la propia Corte Suprema de Justicia, entendiendo que no hay una política de comunicación ni de manejo de medios en el tema judicial. Es decir, cuando una persona es detenida, camina desde la entrada de tribunales, digamos, hasta las carceletas, en público, y ahí está... El pasillo de la vergüenza, que le llaman algunos. Correcto. Ahí está objeto a cámaras, está objeto a... Se permite adentro de las carceletas que están en tribunales que los medios de comunicación accedan. Digamos, el tema aquí es que la propia Corte Suprema de Justicia, el propio organismo judicial, carece de una política de comunicación y una política de tratamiento de medios. Más allá, digamos, de que puedan haber conferencias de prensa o no puedan haber conferencias de prensa, al final la conferencia de prensa no termina exhibiendo a la persona, sino que es esa falta de política de comunicación que tiene el organismo judicial. Y bueno, evidentemente, eso genera un movimiento de comunicación a través de redes sociales que empieza a opinar, que empieza a criticar, no hay que decirlo así, mucha gente ya condenaron al detenido y empiezan también a presionar a los jueces de alguna u otra forma. Ahora, el juez que se sienta presionado porque la sociedad se está pronunciando, tendríamos que preguntarle también qué necesita, porque al final el juez no debe sentirse presionado por la sociedad. Hay un principio básico en todo esto, el juez es impopular, porque resuelva de un lado, resuelva del otro, siempre va a haber alguien que va... Y la justicia no es por aclamación, ¿no? Y la justicia no es por aclamación, entonces el juez no debería sentirse presionado por la sociedad, y para eso debe de exigirle, y eso me parece bien, a la Corte Suprema que tenga una política de comunicación en donde dé datos oficiales sobre lo que está resolviendo. Yo permanentemente he dicho que sería bueno que el organismo judicial tuviera un canal de televisión, en donde los jueces puedan transmitirse a audiencias en vivo, tenga salas de prensa, en donde pueda explicarse algún tipo de resolución por parte de algún letrado o algún experto en comunicación. Creo que esto está pasando por deficiencias de la Corte Suprema Justicia en ese ámbito. Ahora, pero regresando a la herramienta del antejuicio, Osvaldo, ¿crees que el antejuicio se puede utilizar como un método de presión hacia los jueces? Yo ahí me sujetaría al evento de que tiene que ser siempre revisado por los órganos jurisdiccionales, y una vez el órgano jurisdiccional lo califique, digamos, él determinará si procede o no procede. Si el juez se asusta por el antejuicio, yo diría que tiene que retirarse ese juez, porque está, desde que asume el cargo, expuesto que cualquier parte, cualquier persona le puede presentar un antejuicio. De hecho, cualquier funcionario en ejercicio que admite un cargo está expuesto a que se presente un antejuicio en su contra. Y eso, precisamente el antejuicio no debe ser una amenaza a su trabajo, sino que es algo que lo protege de su trabajo. Es una prerrogativa que se le da para protegerlo de su trabajo y que un órgano técnico calificado evalúe y diga, bueno, esta persona no procede a una investigación. O sí, todo esto viene el tema del año antepasado de la reforma constitucional y el evento del antejuicio que no se aprobó, que no avanzó, y también las famosas eventos de discusión sobre que eliminemos los antejuicios de todos los funcionarios públicos. Como no estamos llegando a eso, en lugar de sentirle miedo, debería sentirse favorecido de que no por cualquier circunstancia cualquier parte va a presentar. En este caso, el Ministerio Público, pero puede ser también un abogado defensor, puede ser una víctima, puede ser un querellante, puede ser una persona privada de libertad. Yo creo que ese argumento, aunque puede ser válido desde la función misma, creo que socialmente viene con el puesto. ¿No debería de quitar el sueño, entonces, estos antejuicios que se presentan, Alec? El tema pasa porque, de alguna manera, se ha abusado en el uso de la figura de la denuncia en contra del funcionario. Insisto, y la misma Corte de Constitucionalidad lo ha advertido en sentencias en donde ha desarrollado el contenido del artículo 203 y 206 de la Constitución. Ha advertido que los jueces no pueden ser perseguidos por sus resoluciones. Y lo que vemos en la actualidad es que los jueces sí son perseguidos por sus resoluciones. Yo, con el respeto acá de Osvaldo, ¿verdad? No comparto la ligereza con la que se ve el tema del antejuicio. No lo comparto porque sí realmente, vea si usted, póngase en el pantalón del juez y advierto que, de alguna manera, pues sí, los jueces tenemos que tener el valor de trabajar bajo el amparo de la ley y resolver conforme la Constitución y las demás leyes. Pero sí, perdóneme, a cualquiera en un momento determinado, con la mediatización que se genera de los casos, con la manipulación que se ha hecho en instituciones, por ejemplo, pues el Ministerio Público y la CICIG en el tema, en el enfoque central. De alguna manera se ha generado esa mediatización en torno a decir que si el juez ha sido, se le plantea una denuncia del antejuicio, el juez ya es culpable. Y obviamente, pero vamos al contexto del juez sentado, del juez conociendo el proceso y le presenta y emite una resolución y de entrada viene un antejuicio. Cuando esa resolución está sujeta a ser impugnada, es lo que nosotros señalamos. Estamos de acuerdo. Han habido casos en donde jueces han sido antejuiciados y han sido ya condenados por acciones personales que han motivado que incurran en una figura delictiva. El caso de la jueza Gisela Reynoso, por ejemplo, pero son escenarios distintos. ¿Escenarios distintos por qué? Porque en el caso de ella hay una acción personal que ella en su momento no pudo advertir o no pudo demostrar que efectivamente había un acto legal dentro de las situaciones que le estaban acusando. Pero repito, en el caso, y traigo a colación, el tema, repito, la mediatización pasa por esa fiscalización externa. Le cito el caso del magistrado Dubón Gálvez. Estando con su nietecito comiendo, empieza a ser insultado, empieza a ser agredido. Y yo, obviamente, juez, de alguna manera no voy a permitir que ni mi nombre ni mi familia sea expuesta a una situación de vulnerabilidad. Ese es lo que en un momento determinado debemos de preocuparnos en trasladarle a la población también un mensaje. Debe de existir respeto a la institucionalidad, respeto a las instituciones, al organismo judicial, al trabajo. Y a la decisión del juez. Y a la decisión del juez. Nos guste o no. Estemos o no de acuerdo, lo decía Osvaldo atinadamente, el juez debe resolver de una u otra manera, pero debe resolver. Bueno, vamos a una pausa, regresamos para hablar de esta mediatización. ¿Se puede o no evitar con la publicidad de los casos? ¿O qué podemos hacer en ese tema? Regresamos a la etiqueta SF Mediatizados. Regresamos al Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Mediatizados. Estamos hablando del comunicado del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, las preocupaciones acerca de las garantías constitucionales. En el bloque anterior desarrollábamos el tema de la mediatización, ¿no? Mencionaban también estos famosos escraches que les llaman, o reproches en la vía pública hacia ciertos jueces magistrados. Pero esto, ¿se puede evitar la mediatización de los casos? ¿Cómo se pueden abordar estos temas? Porque la prensa y la sociedad van a querer obtener información y saber qué está pasando. Así que a veces pareciera inevitable que esto llegue a la prensa. ¿Cómo se puede entonces tratar los temas de investigación? Digamos que hay un ejemplo muy sencillo de poner, que es el evento de que si yo no quiero que alguien me prejuzgue, yo comunico cómo soy, yo me muestro cómo soy, ¿verdad? Abro y comunico todas mis ideas, comunico mi forma de ver el mundo. En este caso, el problema es que el organismo judicial no está comunicando. El organismo judicial solo está abriendo las puertas para que todo mundo entre y emita la opinión, puede ser desinformada o puede ser muy bien informada. A veces una política de comunicación es abrir las puertas, pero no existe un orden, digamos. Eso puede ser uno de los eventos, no tener un orden de cómo pueda cubrirse cada uno de los casos, de cómo pueda tenerse información oficial del organismo judicial. A veces hay magistrados que dicen, hasta que yo no tenga la resolución no hablo, ¿verdad? O no va a decir, no, eso está bien, eso debería ser respaldado. Pero eso también conlleva que exista la política de comunicación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esa política de comunicación tiene que buscar cómo interactuar de forma adecuada con los medios de comunicación. Es obligación que existan registros públicos de detenidos, por ejemplo. Esos registros son públicos para saber si una persona está detenida, que yo pueda conocer, que yo pueda auxiliar, que de pronto la familia no localiza y yo verifico que está detenida. La información de la detención es pública. El problema que hay ahorita es la forma en que se transmite. Y esa forma en que se transmite no es ni culpa del Ministerio Público, ni la defensa pública, ni de los abogados defensores. Es única y exclusivamente responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia por no ponerle atención a generar un modelo de gestión y de atención a esos eventos de comunicación. Imagínense, con la historia que tenemos, cualquier persona, una hora que no me contesta el teléfono ya está uno pensando qué puede haberle pasado. Y uno de los eventos que se busca, entonces, es que si está detenida, yo pueda tener esa información de por qué fue detenida. Con los casos que hemos estado viendo de corrupción, con estos grandes casos de persecución que hay, los movimientos que se hacen son enormes, son cientos de policías, muchas personas capturadas o detenidas el mismo día. Por supuesto que la sociedad quiere saber qué pasó y qué ocurrió. Si la Corte Suprema de Justicia no tiene una buena comunicación, alguno de los entes tiene que comunicarlo y tiene que decir, bueno, detuvimos a estas personas por estos delitos y, por supuesto, se reservará el resto de investigación que eso deberá dirimirse frente a un juez. Entonces, me parece, entonces, que no es tanto una violación. Si lo quieren constituir como una violación, es más que todo una omisión del propio órgano jurisdiccional o del propio sistema de justicia que no está comunicando adecuadamente a la sociedad o no tiene una política definida. A ver, ¿cómo satisfacer a la prensa, por ejemplo, para obtener la información del momento? ¿Cómo satisfacer al Ministerio Público que quiere mostrar su trabajo? ¿Y cómo satisfacer también a la parte de la defensa que busca resguardar la presunción de inocencia del señalado? ¿Cómo vamos a quedar bien con todos? Es un problema complejo, porque ustedes, evidentemente, si se les limita cierta, cierto, o sea, que ejerza su labor periodística, pues van a alegar que se les está limitando el libre acceso a la información. Y en su momento, no. Pero el licenciado Osvaldo tiene razón en algo. Por ahí, el tema es crear políticas institucionales que permitan evitar estas violaciones a derechos del detenido, porque constitucionalmente está establecido que ninguna persona puede ser presentada ante los medios de comunicación. Por ejemplo, el pasivo de la vergüenza se puede eliminar si hay una forma de movilizar a los detenidos en ese momento. Pero, ¿y por qué no entraros en vehículo? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué no entraros en vehículo? ¿Por qué los bajan de la patrulla y los llevan caminando con todos los insultos de las personas que se encuentran en canceletas? Yo también voy a algo. El llamado es general. El problema complejo, soluciones complejas. Y es una parte de todos que tenemos que poner. En su momento, igual, los medios de comunicación respetar esa disposición constitucional que no pueden intrometerse, digámoslo así, en esa esfera privada del detenido. Y aquí esto, ¿por qué no pensar en una interpretación garantista del procesado del detenido? ¿Acaso no se hace una presentación de él como persona en estas conferencias a la prensa que hace el Ministerio Público? Aunque no esté, digamos... Aunque él no esté presente. Presente. Aunque él no esté presente. Pero lo están presentando. Lo están presentando. Y en su caso, o sea, yo creo que debe de respetarse que el detenido sea resuelta su situación jurídica. Yo no me aparto. De que ellos quieren presentar esto públicamente, bueno, pues ok. Pero que esperen a que el procesado sea puesto a disposición del juez competente. Pueden hacerlo después. En su momento, repito, y eso es lo que genera hasta cierto punto, lo que se advierte, o puede generarse en la opinión pública, una opinión. De que, ah, bueno, lo que presentó el Ministerio Público es cierto, él ya tiene que ser condenado, ya es culpable, y aunque veamos cuántos procesos han sido presentados y hasta ahorita no hay una sentencia que haga mérito a esa presentación que se ha hecho pública. No quiero que se malinterpreten mis palabras, pero sí creo que en un momento determinado, así como puede exigírsele a ustedes como medios de comunicación, que esperen el momento a que el procesado sea puesto a disposición del juez competente, existe una oficina de control de detenidos, las personas pueden llamar y preguntar, y por qué no esperar también el Ministerio Público a que la persona sea presentada ante los medios de comunicación. Siguiendo en esta línea garantista, supongamos que no se van a dar estas conferencias de prensa sino hasta el momento oportuno. Pero, un ejemplo, detienen al excandidato Manuel Valdizón, pero no se dice nada, solo se sabe que lo detuvieron. Ese momento, esa área gris, ese espacio gris en donde aún no se saben las razones por qué se está esperando el momento oportuno, no frena muchas veces a la prensa a especular qué está pasando. Entonces ahí igualmente se mediatiza el tema. Por eso yo a veces pregunto si realmente la mediatización es el problema porque haya o no haya información, escenarios se pueden hacer de lo que puede estar pasando. Yo te diría que no es la mediatización el problema porque lo que les decía al principio, no se puede controlar el Twitter, el Facebook, el Instagram y todos los medios de comunicación, la red, la radio, la inmediatez. No podés limitarlo o ordenar todo eso. Lo que sí podés es comunicar mejor, desde la institucionalidad. Yo creo, y lo digo abiertamente, que desde el momento en que la persona que está detenida, porque la Constitución dice que la persona debe ser presentada ante el juez en seis horas. Dentro de las seis horas. Dentro de las seis horas. Así es. Si la persona fue detenida a las seis de la mañana en un allanamiento y fue llevada a la Torre de Tribunales a las ocho de la mañana y la conferencia de prensa del Ministerio Público sucede a las dos de la tarde, hay una presunción válida del Ministerio Público de que esa persona ya debería haber sido puesta a disposición judicial. Si no ha sido puesta a disposición judicial, otra vez, no es problema del Ministerio Público, es problema de la efectividad, de la gestión adentro de la Torre de Tribunales de darle rapidez a tener el conocimiento judicial de por qué esa persona está detenida. Es decir, tenemos que ir, antes de ver el tema de principios, derechos, garantías, tenemos que ir a revisar cómo está la gestión administrativa adentro de tribunales. Si fue puesta a las ocho de la mañana e ingresó a la carceleta, bueno, debería de, al mediodía, ya debería de haber, un juez haber tenido conocimiento, haber tenido algún primer tipo de acercamiento en donde esta persona, ya el juez lo conoce. Ahí ya puede ser presentado que fue la persona detenida, según lo que dice el 13 de Constitucional, creo que es, en donde dice, después de haber sido puesto en conocimiento judicial. Ahora, yo no sé por qué no sucede esa puesta en conocimiento judicial en el plazo de las seis horas. Otra vez. ¿Qué está fallando? No es el ente persecutor, el ente persecutor dice, tengo este caso, detuve a estas personas, tengo estos elementos, pues evidentemente la sociedad es muy impulsiva y ya lo condena, ¿verdad? Ahí también hay un proceso que nos hace falta de mucha formación ciudadana, de comprender que es una persona que está con presunción de inocencia y que va a llegar el momento a resolverse, pero sigue sin ser un problema del Ministerio Público, bueno, modernamente un problema de la CICIG, ¿no? Es un problema dentro de tribunales de que no está cumpliendo con los plazos de las seis horas para conocer el juez, no está cumpliendo con una política de comunicación que informe y la infraestructura que tiene para mantener a la persona detenida adentro en las carceletas es inhumana, no es una infraestructura adecuada, que lo que hace es exhibir a la persona a otro tipo de riesgos estando ahí como malos tratos o tratos crueles. Me parece que la discusión empieza desde adentro del organismo judicial y no de afuera hacia adentro. Bueno, pareciera que en este momento con todos estos casos que se han presentado pues evidencia que hay un problema complejo como mencionaba el licenciado que se debe de resolver creo que en coordinación porque buscar un solo responsable ahorita se quedaría corta la solución de este tema pero ¿cómo era antes? centrales porque tal vez si tenemos un problema que vamos arrastrando de gestión se están cumpliendo todas las horas independientemente de aquel sea el detenido por un caso de corrupción de alto impacto o aquella persona que fue detenida por manejar en estado de ebriedad se están cumpliendo esos procesos ¿cuál es la gestión del organismo judicial en cuanto a los plazos? porque también es inhumano mencionaba también Osvaldo están demasiado tiempo en la carceleta si ya pasaron esas seis horas ¿cómo está ese flujo de los procesos dentro del organismo judicial? Vean hemos manifestado nosotros el problema grave en torno ya a la insuficiente capacidad de respuesta del organismo judicial al reclamo de administración de justicia en todos los ramos en todos los ramos civil, familia, trabajo penal se enfocaliza más en el tema penal en el ramo penal por la libertad de la persona que está en juego el sujeto a proceso se ve que existe cumplimiento a poner a disposición del juez dentro de esas seis horas la policía cumple con elaborar la prevención policial lo entregan y lo ponen a disposición del juez el tema es la disponibilidad que tiene el juez en su agenda de audiencias para poder escuchar ese embudo ese embudo y pasa y como bien lo mencionas en torno al tiempo que pasan las personas en la famosa carceleta de tribunales y más ya estamos acostumbrados a los jueves y viernes de Sisi en donde hay personas detenidas son casos complejos que va a ser materialmente imposible que dentro de esas seis horas por ejemplo que lo pone a disposición la policía generalmente lo ponen minutos antes de esas seis horas el juez tiene 24 horas de acuerdo a lo que establece la ley para hacerle saber el motivo de su detención ya escucharlo digámoslo así hacerle saber por qué es que está detenido pero esas 24 horas de acuerdo reitero a la carga que tienen excesiva los compañeros en los órganos jurisdiccionales y hacernos transformar días traigo a colación cuántos días duró la primera declaración en el caso la línea dos meses una primera declaración y casos y le digo casos complejos y igual una carga compleja que tienen los compañeros creo que no es sólo una cuestión de establecer procesos o como mencionaba Célix Osvaldo procedimientos administrativos no no pasa por eso reitero yo creo que acá como bien lo mencionábamos es un problema complejo que necesita que varios que todos los actores incluyendo medios de comunicación los órganos jurisdiccionales la Corte Suprema de Justicia el organismo judicial tiene una una oficina de prensa hay una persona encargada que cuando pues he sabido y he visto hemos visto en los medios lo abordan en diversos casos da información la información que tiene el alcance de la mano existe esa oficina el tema es de que repito que deba de existir por qué no hacer un trato bueno esperemos a que el juez le resuelva su situación jurídica y ya después lo abordamos los medios de comunicación o ya después el Ministerio Público presentará ante la opinión pública lo que crea conveniente y eso no pudiese interpretarse como presionar para que los plazos se agilicen porque pueden decir como no vamos a dar información hasta llegar a ese punto del proceso no se pudiese interpretar como presionar también al juez a que conozca a que dé a que se apure en cuanto a entonces allá puede surgir otra queja obvio y es que de alguna manera yo con el respeto que se merecen si advierto de que se generan siempre presiones y el manejo que se han hecho por parte del Ministerio Público de estas presentaciones de casos recordarán ustedes lo que pasó con el tema del señor alcalde metropolitano cuando en plena conferencia de prensa pues él se hace presente causa mucho revuelo la presencia de él y en su momento vemos lo que resuelve los magistrados de la sala de apelaciones al decidir que en un momento determinado no procedía a levantarle el antejuicio al señor alcalde metropolitano vamos al tema al tema que en un momento a la forma como se manejan estos casos porque yo perdónenme pero ustedes buscan como medios siempre darle cobertura a las informaciones sino ustedes también cómo van a producir y la producción de ustedes es darle a la población esa información pero repito creo que sí debemos de considerar de que ese acceso a esa información a esa publicidad debe de mantener observando siempre lo que establece la constitución y aquí traigo fíjense que la semana pasada veía en facebook tú mencionabas algo de las redes sociales y me vino a mi mente en tu intervención lo que pasó con la jueza de Misco cuando se recuerdan ustedes resolvió la situación jurídica de unos adolescentes se recuerdan el ministerio público no presentó nada pero hizo una anotación de eso hubo un ataque perdónenme la expresión un despellejamiento de la jueza la jueza fue maltratada de cualquier manera en redes sociales eso fue en aquel entonces ahora vuelve a pasar lo mismo con una jueza si no estoy mal en Amatitlán empieza un descrédito a su integridad a su identidad a su condición de ser humano un proceso en donde una persona que conducía bajo efectos de licor atropella a otra persona lamentablemente la otra persona muere y la persona en un proceso de esta naturaleza goza de una medida sustitutiva como un 90% de las figuras delictivas en nuestro medio se le otorga el beneficio tal cual pasó con la persona que provocó el accidente en San Cristóbal pero ya viene y en el caso concreto de la jueza en Amatitlán la señalan de que recibió Pisto de que es una corrupta mire es impresionante el manejo ese manejo que se hace y aquí vamos a esa cultura que tú mencionabas debemos de preocuparnos por lanzar un mensaje a la población que debe existir o debe generarse respeto al trabajo que hacen los órganos encargados de administrar justicia vamos a la pausa regresamos con el tema de las conferencias SF Mediatizados regresamos a Sin Filtro la etiqueta SF Mediatizados antes de continuar con el análisis de este tema vamos con nuestro director Arolo Sánchez para conocer los temas relevantes de Sin Reservas Buenas noches Benkechín hoy en Sin Reservas conoceremos más sobre una organización que impulsa la prevención contra la violencia sexual explotación y trata de personas y se enfoca en capacitar estudiantes desde quinto primaria en estos temas en los centros educativos públicos y privados además de contar con un programa de atención a víctimas de la violencia sexual en breve abordaremos este tema para encontrar soluciones así que quédese con Guatevisión así es ya sabe los temas relevantes de Sin Reservas al terminar Sin Filtro continuamos tenía la palabra Osvaldo yo estoy de acuerdo con el licenciado en que tenemos que tener mucha prudencia como ciudadanía en ciertas decisiones judiciales evidentemente la medida sustitutiva está en el derecho y los jueces pueden hacer uso de ello pero también quiero hacer un planteamiento desde otro ángulo digamos que es por ejemplo el caso de ahora que se dio con el señor Arzú y este evento por ética una de las juezas debió haberse inhibido de conocer porque se dice es esposa de un funcionario público que tiene íntima relación con el presidente en sus funciones quien ha manifestado íntima relación con el alcalde de Arzú es decir si bien es cierto que hay jueces a los que no debemos señalar y respetar sus decisiones también hay jueces que no hacen el ejercicio del deber de decir en este preciso caso por este tipo de relaciones yo debo de inhibirme para evitar que sea después señalado el sistema de justicia como tal para no desgastar al mismo sistema y no lo desgasta es más quedaría mejor porque dice uno fue ética dijo no puedo conocer porque hay una relación aunque no sea mía cercana pero si de un familiar que en este caso o de la pareja que se conoce eso ya cuestiona eso socialmente ya genera un cuestionamiento y se dice como así entonces que la jueza que le toca resolver el evento del antejuicio contra un funcionario es la esposa de uno de los funcionarios de alto nivel del presidente con quien tiene buena relación el alcalde es decir la sociedad eso si lo va a evidenciar como evitarlo es un ejercicio ético decir ese caso en específico yo no lo debo seguir conciando pero eso se puede evitar pero la reacción de la población eso no se puede manejar el hecho de que se analice aquí una reacción a favor en contra en un caso va a despertar pasiones en uno y otro bando también creo que a veces hay quienes atacan a los jueces independientemente de lo que decidan siempre va a haber un grupo insatisfecho entonces creo que sentirse presionados por lo que digan las redes sociales a mi juicio eso no se puede manejar ni se puede controlar y ahí no veo responsables es que no es tanto solo la presión de redes sociales o sea obviamente hay ataques hay señalamientos hay acciones que planteaba yo el tema del magistrado de Juan Galvez hay situaciones que generan disculpenme volviendo al tema de los antejuicios solo el planteamiento de un antejuicio genera zozobra o sea es cierto estamos armados de valor y es nuestra responsabilidad resolver de conformidad con la ley y lo hacemos pero vemos pero vemos realmente disculpenme ustedes y no hay peor ciego que el que no quiere ver o sea una acción de la CICIG en Guatemala genera zozobra por esa polarización en la que estamos lamentablemente inmersos existe eso en nuestro medio se ha generado esa confrontación los jueces en su caso magistrados en general advertimos esa situación tensa y tratamos de mantenernos firmes en nuestra decisión y en nuestra línea sin embargo también estamos expuestos como seres humanos y eso es lo que en un momento determinado perdóneme a cualquiera a cualquiera le va a generar temor a cualquiera le va a generar zozobra el tema el tema de las redes sociales realmente es algo que no se puede manejar y tú lo has dicho atinadamente no se puede manejar sin embargo sí creo que debe de buscarse una forma como condenar estas acciones que se hacen a espaldas de una red de alguien que aparentemente no se sabe si existe o no existe o quien es el que está señalando deben de existir también yo creo que ya es momento en que esto se le debe poner un alto y aquí ya pasamos a otro escenario el tema legislativo buscar crear figuras que tiendan obviamente a reprimir este tipo de acciones repito acá obviamente no menciono no menciono el tema del trabajo de ustedes como medios de comunicación porque ustedes con valentía van y dan la cara y así es pero el tema es el trabajo que se hace a través de estas redes sociales Osvaldo cómo ver esta cómo poder lidiar con esta es complicado porque al final el espacio de las redes sociales se ha vuelto un espacio de libertad de expresión yo estoy totalmente de acuerdo en que un tema es criticar una función no estar de acuerdo con algún postulado o insultar a las personas eso tiene barrancos de distancia en este evento y creo que no es bueno insultar a nadie ni ofender a ninguna persona lo que sí se puede criticar es esa función pública ese evento de resoluciones bajo ese parámetro creo que las redes sociales pueden utilizarse claramente para manifestar un descontento o para manifestar un apoyo lo incorrecto es ese insulto o esos eventos donde ya hay una denigración muchas veces del ser humano en eso estamos creo yo bastante de acuerdo ahora cómo controlarlo esto eso es muy complejo eso creo que no está dentro de los alcances al menos judiciales si nos vamos al legislativo para tratar de controlar esto hay una propuesta ahí que se llama ciberterrorismo en el congreso que es totalmente nefasta es callar la boca no puedo opinar ni siquiera de eventos religiosos es decir también hay un abuso puede prestarse abusos de poder de querer limitar completamente el derecho de expresión y eso es donde yo veo que lo mejor es que estos propios sistemas se autorregulen que ha estado sucediendo por ejemplo la red social twitter ha estado clausurando a muchas personas a las que ha visto que permanentemente se dedican solamente a insultar y lo que ha estado haciendo es cerrando esas cuentas esas cuentas ese tipo de pero es una autorregulación es una autorregulación no viene de parte de un estado porque parte de un estado habría también peligros exacto ahí puede haber peligros de romper esos límites de intrometerse y de empezar a perseguir incluso personas que en el libre ejercicio de sus derechos están criticando la función pública la cual tienen total derecho de hacerlo y que no debe ser limitado por ningún evento únicamente está limitado en cuidar no ofender y ni menospreciar al ser humano que está en esa yo pienso el estado debe de actuar en defensa de quienes actúan en representación del estado y eso es lo que hacemos los jueces no en un momento determinado no se advierten acciones del estado mencionabas hasta cierto punto ese silencio a veces de la misma Corte Suprema de Justicia a través de de no dar explicaciones de no comentar bueno ya son políticas que maneja que manejarán ellos repito pues existe una persona encargada de dar conferencias a la prensa dar información a la prensa de manera general sin embargo repito si el estado desde cualquiera de sus organismos debe de preocuparse por generar acciones que protejan a quienes actúan en representación del estado y más aquellos que repito con todo respeto pero advertimos que quienes laboramos en el poder judicial realizamos una labor que definitivamente estamos en medio de esas pugnas de lo que se genera y por qué no decirlo a veces entre el organismo ejecutivo o entre contra el legislativo la ciudadanía o un grupo de la ciudadanía contra el legislativo acciones y nosotros los jueces tenemos que mantenernos en ese equilibrio somos los que blindamos en un momento determinado el estado de derecho en clases hemos aprendido que el sistema de justicia es el sistema inmunológico del ser humano si el sistema de justicia colapsa equivale a que el sistema inmunológico nuestro colapse también y se cae tú mencionabas algo resolver por clamor popular ya lo hemos mencionado lo he dicho con antelación si los jueces resolvemos por clamor popular el estado de derecho se nos cae tiremos a la basura todas las leyes y hagamos un circo romano al final de cuentas y eso es lo que en un momento determinado repito la lucha el valor y la tenacidad de los jueces se manifiesta a través de sus resoluciones cito por ejemplo el caso del juez Maynor Motto del juez Lester Castellanos quienes maliciosamente se ha buscado ser separados del conocimiento de ciertos procesos ya perdónenme pero ya las personas ojo personas no instituciones las personas que representan al ministerio público y que tienen como responsabilidad la persecución penal han ejercido ya un litigio malicioso acciones que buscan separar al juez que en su momento les ha denegado lo que han pedido y se les ha denegado con fundamentos y argumentos pero como no encuentran como entrarle bueno aquí mejor busco la figura del antejuicio para que el juez pueda ser separado pero si eso se da que ellos tienen los argumentos que el juez tiene todo el apego a la ley de lo que ha decidido el antejuicio no prosperaría no debería es que lo que hemos mencionado que la figura del antejuicio porque el temor a esta presentación del antejuicio es por lo que la percepción de la sociedad tenga de ese juez de ese juez exacto recuerdan ustedes cuando se presenta la acción y la denuncia contra el juez Moto la persona el fiscal de la FESI va y señala que temen de que el juez haya dictado resoluciones contrarias a la ley mencionan el caso de la impunidad y mencionan otros dos casos de una manera ambigua o sea perdóneme pero tenemos que ser responsables al momento de plantear las acciones en un momento y reitero lo peligroso y lo lamentable de esa acción fue que en su momento el proceso todavía en ese momento se tenía que haber llevado a cabo una audiencia de ese proceso pero no se llevó a cabo porque bueno dijeron vamos mejor lo antejuiciamos y lo separamos del cargo vamos a la pausa ya producción me avisa que tenemos un corte más regresamos con Osvaldo la etiqueta SF mediatizados continuamos regresamos a sin filtro la etiqueta SF mediatizados interrumpí a Osvaldo porque tenía que ir a un corte pero regreso con la palabra gracias yo creo que hay que siempre poner las dos dimensiones completamente de acuerdo en que si el antejuicio está ahí es para para proteger al juez ¿verdad? y no debería creo yo no debería de asustarlo el evento del antejuicio porque para eso la sociedad también mantiene ese antejuicio de los jueces para evitar que sean vulnerados en su en su función yo creo que lo que sí hay que hacer y que tenemos que seguir discutiendo es el origen de cómo se conforman los eventos judiciales es decir permanentemente hemos dicho de que esa duración de que cada cinco años haya que cambiar a los jueces es un evento que debe de cambiar la propuesta de reforma constitución en su momento decía nueve años magistrado doce años había una propuesta de ampliarlo para que no coincidiera con los periodos políticos y es que el congreso nombra magistrados es que debe de nombrar los poderes políticos la corte suprema de justicia y el evento de evitarlo era poder traslapar la duración de un periodo de gobierno versus la duración de los periodos de los jueces y magistrados apartarlo del ciclo de las administraciones de ese ciclo de ahora yo tengo poder tienes que negociar conmigo para que yo te pueda designar y ahí viene un vicio que se ha estado señalando permanentemente la necesidad de transformar el modelo de comisiones de postulación que también desde el inicio refleja muchas veces debilidades estructurales y se ha prestado para eventos de corrupción en el año 2009 cuando por primera vez se hace fiscalización sobre comisiones de postulación vimos como las personas que participaban en aquel entonces se tropezaban permanentemente por la incomodidad de tener personas de sociedad civil observando el proceso se daban muchísimos eventos como de tratar de decir quiero decir esto pero ahora no lo puedo decir porque me están viendo y empezamos a identificar que esto tiene un vicio de origen y que también tenemos que cambiarlo que es lo que quiero decir los jueces de carrera el juez de carrera tiene que estar tranquilo en la aplicación del derecho pero el juez que tenga vicios en su nombramiento el juez que puede estar vinculado o se sospecha que puede estar vinculado quizá ese juez si no está tranquilo con cada resolución que emite porque tiene miedo de ser luego acusado o ser descubierto y ahí me parece entonces que es importante fortalecer la carrera judicial ese es un evento que se ha dicho permanentemente necesitamos que el sistema de justicia sea netamente independiente de los poderes políticos necesitamos que sean jueces con total conocimiento y total imparcialidad y para poder lograr eso para poder evitar que se utilicen mal todos los recursos que hay todos los jueces de carrera son una de las mejores alternativas no es la solución perfecta pero es una porque es un conjunto de situaciones en las que tienen que subsistir pero es uno de los eventos ahora ¿cómo creamos esos espacios en donde el juez pueda deliberar de una manera tranquila sin presiones y que ya no esté ligado a ese modelo que pudiésemos llamar así como se ha denominado la vieja política la vieja justicia en donde puede responder a estos favores que promueven las comisiones de postulación ¿cómo lograr ese ambiente para que haya realmente independencia judicial? bueno veamos quisiera hacer referencia a lo que mencionaba el Icosbaldo el tema de la escogencia de jueces perdóneme no comparto lo que mencionas el problema no es la escogencia de jueces ¿sabes cuáles los procesos los procesos de selección nombramiento de jueces pasan por filtros públicos pasan por evaluaciones jurídicas psicométricas procesos de formación en escuela escrutinio público proceso de selección de jueces carrera judicial en la actualidad tenemos una creo yo guardando las distancias recién estrenamos un consejo de la carrera judicial representativo con jueces de paz de primera instancia magistrados encargado de ver de la escogencia y el nombramiento de jueces en los procesos de formación estos que les comparto la escogencia el tema acá y lo que ha sido pues se ha manejado desde que se ha puesto en vigencia la ley de comisiones de postulación la escogencia de magistrados a través de comisiones de postulación hagamos esa diferencia por favor porque razón no porque querramos dividir no el tema es de que si en un momento determinado y yo lo señale con mucho con mucha determinación porque incluso se respaldaba una reforma constitucional alegando que el problema era la escogencia de jueces no es la escogencia de jueces con todo respeto lo manifiesto acá y es válido hacer la aclaración creo yo porque debemos en un momento determinado a menos yo soy juez de carrera tengo 15 años de ser juez 22 años de trabajar en el organismo judicial vengo desde pasante notificador oficial juez de paz juez de primera instancia que he participado en elecciones para magistrados he presentado expuesto mi carrera mi hoja de vida así como muchos lo lamentable sabes juez que no se ha hecho eco a la meritocracia a esa carrera del juez que viene desde abajo no se ha hecho y les comparto algo en sus orígenes la ley de la carrera judicial establecía una cierta limitante a las comisiones de postulación y advertía que debía tomarse en cuenta esa carrera esa meritocracia esa preparación que la meritocracia cuente que la meritocracia sea un valor fundamental para escoger a jueces y magistrados hay un tema ahí interesante con lo que usted está haciendo porque se presentó la propuesta de carrera judicial por ejemplo en el 2016 la iniciativa de ley se aprueba e inmediatamente es impugnada por el mismo sistema judicial no todo ojo aclaremos que es cierto es que lo que pasa es que también se trastocan derechos que ya tenemos y derechos como trabajadores que somos que estaban establecidos en la ley de la carrera judicial y esos derechos se ven trastocados al ser puesta en vigencia la reforma a la ley de la carrera judicial se plantean inconstitucionalidades no generales son sobre ciertos artículos que trastocaban a nuestro parecer incluso por ejemplo ahora es falta gradísima antes ciudadano común y corriente les hablo del tema laboral ¿cuántos procesos son asesorados por abogados trabajadores? tres de cada diez cuatro de cada diez la gran mayoría de trabajadores va solo va solo busca hablar con el juez ve a las comunidades buscan hablar con el juez al interior del país esa es la administración de justicia la persona quiere contarle su problema al juez ahora el problema es de que según la nueva ley de la carrera judicial les falta gravísima que yo me entreviste con una de las partes que acceso a la justicia la persona el ciudadano común y corriente porque exige la ley que tienen que estar las dos partes en fin se vuelve complejo pero voy a ese tema y lo traigo a colación porque fueron de los aspectos que fueron impugnados en su momento sin embargo creemos nosotros obviamente en el tema de la estructuración de la carrera judicial y el nuevo consejo de la carrera judicial nos da una pauta a considerar que hay una independencia pero el tema es trabajar sobre las comisiones de postulación generar ciertos marcos que permitan que las comisiones no se salgan de ciertos requisitos elementales la carrera judicial tú lo has dicho bárbaro lo has dicho bien debe de fortalecerse debe de un momento determinado yo les digo con todo respeto porque hay excelentes magistrados hay excelentes magistradas que ya tienen dos, tres periodos de estar trabajando sin embargo en este año en esta administración creo que el 75% de los magistrados eran nuevos cero experiencia en administración tribunalicia nosotros lo advertimos como un problema un poquito serio ¿por qué razón? porque yo en lo personal y lo hemos compartido así creemos que es necesaria esa experiencia del magistrado en el ámbito jurisdiccional en primera instancia para que sepa cómo va a entender el tema del proceso pero perdón si me he salido un poco de la tangente pero es importante aclarar el tema este de la escogencia de jueces y magistrados entonces consideramos que en un momento determinado esto la población si llega a comprender llega a entender que el juez que el magistrado al momento de dictar una resolución se debe de respetar esa decisión debe de encauzarse en el debido proceso y respetarse esa resolución creo que en esa medida en que podamos generar ese cambio en la población podemos en un momento determinado fortalecer la administración pero el juez no es intocable hay que darle un área de digamos de fortalecer la imparcialidad los contrapesos pero no es yo comparto el evento del respeto al tema de la decisión judicial pero ahí es donde yo le pongo y le digo pues también hay que ver la otra dimensión que ve la sociedad y dice bueno este juez pudo haberse inhibido de conocer porque éticamente tenía una vinculación con alguna otra persona que ya nos pone en duda la resolución ese es un evento es un ejercicio que también hay que hacerse el otro evento es si la carrera judicial tiene que funcionar tiene que echarse a andar evidentemente el evento de prohibir esas reuniones privadas con alguna de las partes entiendo muy bien el aspecto cultural que usted dice quiero hablar con el juez bueno tiene que entonces programarse una audiencia para poder platicar con esa persona y evitar que la otra parte vaya a decir ¿por qué se reunió a solas con el juez? ¿por qué fue solo hablar con el juez? ¿qué pudo haber pasado? no estoy diciendo que haya pasado algo malo estoy diciendo que genera duda en la persona y por lo tanto desconfianza en la resolución posterior que puede haber ese evento si bien requiere de muchos principios ahí que pueden ponerse en duda ese evento lo que requiere entonces son jueces más transparentes pero si somos transparentes discúlpame que te lo diga sí o sea el tema yo creo que es que ya de por sí perdóneme la mentalidad es de que el juez es malo de que el juez es corrupto la mentalidad ¿y de dónde vendrá eso? ¿quién que ha creado ese imaginario de que el juez es corrupto o es malo? perdóneme pero en un momento determinado es lo que se ha difundido lo que se difunde a la sociedad en general lo que se difunde la percepción que la gente maneja de ver al ministerio público presentando un caso presentándolo y generándole la opinión a la población de que esa persona a puro chaleco va a tener que ser condenada pero la resolución del juez es distinta porque pasan diversas cosas en el trámite del proceso entonces venir y yo creo que sí es un acto poco prudente venir y asegurar en una conferencia de prensa el resultado de un proceso porque durante el trámite del proceso puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa entonces venir porque perdóneme eso es lo que se deja es el mensaje que se le lanza a la población y viene al tema central que platicábamos esas conferencias de prensa esas presentaciones puede pasar repito vivimos en una sociedad cuya mentalidad es carcelera la mentalidad del guatemalteco es carcelera desconoce esa cultura en las medidas sustitutivas pero vienen entes internacionales a manifestarse preocupación por el abuso en la prisión preventiva perdóneme tenemos centros carcelarios que responden a una población de 8 millones 6 millones de guatemaltecos ya somos 18 millones es obvio que los centros carcelarios van a estar rebasadísimos no tienen la capacidad para responder y lo traslado a la administración de justicia tenemos una estructura en el organismo judicial que responde a las necesidades de 6, 8 millones de guatemaltecos y esa no es la realidad y esa no es la realidad porque estamos ya con 18 millones bueno hemos nos ha agotado el tiempo de este análisis muy interesante muchísimas gracias al licenciado Marlon López presidente de la asociación de jueces y magistrados también a Osvaldo esa mayor analista del centro de estudios de Guatemala antes de concluir bueno una noticia de última hora el científico y profesor Stephen Hawking según varios medios internacionales se difundió esta noticia murió esta noche a sus 76 años según confirmó un vocero de su familia que está profundamente entristecido por la muerte del científico Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Reino Unido es una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia por su papel no solo como teórico y astrofísico sino también como divulgador científico a pesar de que padecía una enfermedad degenerativa falleció el científico y profesor Stephen Hawking bueno hemos terminado sin filtro muchísimas gracias por su sintonía feliz noche nos vemos mañana chau Gracias por ver el video.